Celebremos los 500 años de la Reforma. Ven al seminario La Esencia de la Reforma, un estudio de las cinco solas que nos unen con el Dr. Miguel Núñez de República Dominicana. Sábado 26 de agosto de 8 a 17.30 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal. Ofrenda 50 quetzales por persona. Después del 20 de agosto tendrá un incremento de 20 quetzales. Incluye un coffee break. Tendremos habilitados 10 restaurantes para el almuerzo. Entradas disponibles en www.fraterticket.com y en la Frater Librería 2243-2243. Voluntarios Frater. Este seminario sustituye al que tendríamos el lunes 28 de agosto. Para todos los voluntarios la entrada será gratis e incluirá un coffee break. Deberán pasar por su entrada a partir del sábado 29 de julio a los centros de información.